Vamos a ofrecer algo más reciente que hemos incluido en nuestro repertorio Bueno, ¿qué le puse? ¡La! ¡Wow! ¡Nena! ¡Vamos bailando! ¡Oh, chelo! ¡Esto se va a ir a brincarito! ¡Algo más reciente! Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gustan los legendarios Sigue con lo que es el compás Esa nena le tace para bailar Baila quebradita con el negro guán Esa nena le tace para bailar Y llena de lucha con la santa de mar Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gustan los legendarios Y cómo lo mueve ese Juan Y esa nena le tace para bailar Tú baila quebradita con el negro Juan Esa nena le tace para bailar Esa nena le tace para bailar Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gustan los legendarios Y cómo lo mueve ese Juan Y cómo lo mueve ese Juan Esa nena le tace para bailar Esa nena le tace para bailar Son los legendarios de Sony ¡Ay! ¡Es no! ¡Me tatué la tira! ¡Una super! Vamos a presentar algo de lo más nuevo hoy para ustedes ¡Gracias!